Se diversifican cañeros de Quintana Roo tras las pérdidas millonarias que les causó la sequía del año pasado. Los productores de la ribera del río Hondo están cultivando maíz para no depender únicamente de la vara dulce. Es una actividad alterna a lo que es la caña, la ganadería. Yo creo que aquí siempre lo he dicho que lo que tenemos nosotros que hacer es diversificar la actividad económica de la caña y tener otros cultivos. Como verás la zafra pasada, tuvimos una zafra muy complicada por consecuencia de la sequía y por ende todos los productores nos fue un poco mal. Entonces si tuviéramos otras alternativas, por ejemplo el elote o ganadería, pues de una forma u otra saliéramos adelante y no tuviéramos que andar pidiéndoles apoyos al gobierno ni a nadie. Simplemente tenemos que ser autosuficientes nosotros. La sequía de 2020 afectó zonas de producción de caña de azúcar y los mayores daños se concentraron en Quintana Roo y cinco estados más. De acuerdo con la Unión Nacional de Cañeros, CNPR, se trata de estados donde se cultiva la planta en más de 500.000 hectáreas y se genera 60% de la producción nacional. Por esa razón en la zona cañera de Quintana Roo se diversifican y además de cultivar los elotes, las plantas de maíz les permite alimentar al ganado, sobre todo en el periodo de estiaje. Después del corte, ya todo el rastrojo se lo damos al ganado, incluso apoyamos a otros compañeros ganaderos con pastura para sus animales. Y de hecho pues todo esto es rentable, todo se aprovecha. Los productores están comercializando el elote en la zona norte, principalmente en Playa del Carmen y Cancún. Para Notivisión, Rosio y Dorado.